¡Vámonos a iniciar como se tiene que iniciar, mi hermano! Cada vez que te he visto llegar Dedícacelo especialmente para Andrés, para Maite, para Diego Sintonizas pasión del barrio Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón No dejas caer mi compasión 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 Toda la gente en la colonia de Caracoles y los grandios en la Unión Americana, si no estás, tú, chamrocha mi rey. Cada vez que te he visto llegar, no pensé que te ibas a marchear, pero nunca te quedé aquí. Y se llama desde el fondo de mi corazón, por razón, a cerrar razón, no vuelvas nunca más a mí. Ahora, dice, una vez más, a ti, llorando mi rey. Llegó Juanita y tú dan sus pandillas, hoy con la sangre nueva, mira. Llévatela, papá. A ti, llorando nuevamente. Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. Nuevamente te diré que sí, desde el fondo de mi corazón, para chistes y cariño, para Rubén, para Saúl. Sí, desde el fondo de mi corazón, no vuelvas nunca más a mí. Súbele, papá. Antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más a mí. Dedícaselo para el lágrima. Para el pelo no se regrese ni el sol. ¿Para qué, bebé? Esto es de la mano del callejón. Yeah.